Es con mucho amor, con mucha alegría, porque las flores nos dan vida. Y así ha sido por 15 años. María Rita ha dedicado parte de su vida a cultivar, cortar y empacar flores en este cultivo ubicado en Bojacá, Cundinamarca. Las mismas flores que han dado fama a Colombia. Yo empecé desde que se empieza a sembrar la primera planta hasta el momento en que ya la tenemos lista para exportar. Colombia es famosa por su café, el primer producto de exportación del país, y por sus flores, el segundo producto colombiano de mayor fama a nivel mundial. Según la firma Estatista, junto con Ecuador y después de Holanda, Colombia ostenta el 15% de las flores a nivel mundial, siendo las más cotizadas las rosas, los pompones y los claveles miniatura. Más que va a ser un producto que se va a exportar a muchas partes del mundo, donde mucha gente va a poder llevar a sus familias una flor, para darles felicidad. Pues eso me hace a mí muy feliz. El trabajo de ellas es diario, la única diferencia es que ellas no hablan, pero ellas a través de la energía que uno les pone a ellas, el cariño, saca unas excelentes plantas y flores. Bueno, preciosas a ponerse, lindas, porque ya en poco tiempo ya vamos a ser felices a muchas familias. Solo en Colombia existen más de 8 mil hectáreas de cultivo de flores, que son atendidos por unas 150 mil personas, de las cuales cerca de 120 mil son mujeres, y de ellas el 80% son madres cabeza de familia. Es un sector que genera más de 1.700 millones de dólares cada año. En el caso de los claveles empezamos la primera fiesta en San Valentín con exportaciones desde enero. Luego hacemos el Día de la Mujer, que en el mercado ruso y los países del este europeo demandan bastante flor. Las flores de corte normalmente llevan un proceso que se llama un proceso de post cosecha, es decir, después del corte, en este lugar donde estamos, que es la sala de post cosecha, la flor se recibe, se clasifica en grados, se empaca en ramos y luego pasa por un tratamiento en unas soluciones especiales que van a hacer que la flor dure más en el florero, pueda viajar y aguantar ese transporte que en algunos pasos es hasta de 5 o 6 días mientras llegan al destino final. Y al contrario de lo que se piensa, la pandemia del coronavirus no melló el crecimiento del sector. Paradójicamente ocurrió lo contrario, las personas estando en sus casas encerradas y trabajando desde sus lugares de residencia, empezaron a ver la necesidad de embellecer la casa y empezó a crecer ese consumo de flores que al momento no ha parado. Rosas, pompones y claveles como estos son las flores que más exporta Colombia al mundo. Solo en 2022, 241 millones de kilos de estas flores frescas llegaron a 100 países. Y ahora en octubre, Colombia exhibe la vitrina más grande, una tradición que ya cumple 30 años. Aquí participan cerca de 1.500 compradores provenientes de más de 60 países. Hoy en día, después de 30 años, es una de las ferias más importantes a nivel mundial. No solo comprende el tema de flores de exportación, sino también tiene todo el tema de hibridadores y proveedores de insumos y servicios para la floricultura. Y bien sea por esta cita anual o por la satisfacción de trabajar a diario con estas coloridas compañeras, es que mujeres como María Rita continúan dedicando su tiempo a una labor que llena de orgullo a Colombia, tanto dentro como fuera. Tratamos de dar lo mejor de nosotros para que les lleguen muy hermosas a sus casas, a sus familias. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia. ¡Gracias!